Lamentable racha de accidentes de tránsito y preste mucha atención a lo siguiente que no son buenas noticias, los combustibles vuelven a subir de precio. Hablamos de alzas de hasta 21 centavos, la especial incrementa 19 centavos en la zona central, o sea que usted debería de estar pagando 4 dólares con 21 centavos por el precio del galón. La occidental en la zona occidental también sube 19 en la super, igual en la zona oriental, ahí tenemos los precios de referencia de los combustibles, lo que usted debería de estar pagando por el galón, 421 en la zona central, 422 en el occidente y 425 en la zona oriental. En cuanto a la regular, 17 centavos es el incremento, 4 dólares con 7 deberá de estar pagando por el galón de combustible en la zona central, 4,8 en la zona occidental y 4,11 en la zona oriental. El diésel, el diésel aumenta 21 centavos, ahí tenemos los precios en pantalla, 385 en la zona central, 386 en la zona occidental y 389 es lo que usted deberá de estar pagando en la zona oriental del país. Recuerde que estos son precios de referencia de los combustibles, ya habíamos superado los 4 dólares, de hecho, este día tuve la oportunidad de ir a una gasolinera precisamente por el anuncio de estos aumentos y pagué en el autoservicio 4 dólares con un centavo. Por eso es importante que usted conozca en qué lugares puede encontrar con un menor precio dentro de toda esta gama de alzas que estamos conociendo a través de las pantallas para que pueda entonces ponerle gasolina a su automóvil. Recuerde que estos precios de referencia estarán vigentes a partir de mañana, o sea que hoy todavía tiene la oportunidad de ir a ponerle gasolina con los precios que le estaba comentando. Aunque hay gasolineras que por cierto ya están cobrando 4 dólares con 20 centavos en el servicio completo. El autoservicio obviamente es menor el costo, pero como les repito estos precios vigentes a partir de mañana y por los próximos 15 días, es decir, hasta el 21 de febrero. Y otro dato importante sobre este precio de referencia de los combustibles. Esto no es escrito en piedra, ¿ok? Estos precios que usted ve en pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Que como son precios de referencia, pueden haber aumentos o disminuciones de lo que usted ve en pantalla. Puede ingresar a la página del Ministerio de Economía y también conoce las rutas, rutas alternas a utilizar que pueden servirle. Y consejos también que puede utilizar para ahorrar el combustible. Como por ejemplo, revisar las llantas de su automóvil, no dejar que se quede sin gasolina para ponerle de nuevo. Ese es otro factor importante para que usted pueda tener un mejor uso, más eficiente del combustible en su automóvil, entre otros consejos. Por ahí les dejamos la información para que lo tomen en cuenta. Importantes alzas, una nueva quincena de alzas. Y hay varios factores internacionales que llevan a que se produzcan estos. Como por ejemplo, en este momento, la situación en Ucrania y la posible intervención de Rusia. Que la comunidad internacional está moviendo todos los hilos para que esto no suceda. Estos conflictos, como les decía, entre Ucrania y Rusia, que sigue afectando los precios del petróleo. Por eso es importante seguir estas noticias. Y también el plan gradual de aumento de producción de la organización de los países, obviamente exportadores de petróleo. Que dicen ellos que no cubren la demanda y la poca producción de petróleo en los Estados Unidos por las temperaturas frías. Así que, nuevos aumentos en los precios de los combustibles para los próximos 15 días.